Bueno, yo soy Liz Tyson y he trabajado en la defensa y protección de animales desde hace 12 años. Ya estoy muy vieja. Empecé a colaborar con el PAL en el 2013 y desde entonces soy responsable de la gestión de relaciones internacionales, así como de aconsejar en asuntos de bienestar animal con ellos. Antes de PAL he trabajado como directora del Captive Animals Protection Society, que es un ONG en Inglaterra y varias otras organizaciones ONG enfocadas en bienestar animal. He vivido durante varios años en la región de Amazonas de Colombia y por eso tengo ese acento como rado y trabajando en proyectos ambientales con comunidades indígenas. Bueno, pues esta presentación se enfoca en los desafíos únicos y las oportunidades a los que se enfrentan a los activistas por los derechos animales en Palestina. Explorando ejemplos del trabajo de PAL y la pelea contra la ocupación ilegal de la tierra palestina como forma de mostrar cómo se manifiestan los movimientos sociales y cómo todos estos desafíos combinan y interactúan entre sí. Bueno, en la discusión se trata la necesidad de considerar ambos derechos humanos y derechos animales si el trabajo de PAL puede tener éxito en uno de los escenarios más desafiantes en todo el mundo. Establecida en el 2011, actualmente, PAL es la única ONG en Palestina que trata con el bienestar animal y los derechos animales. No hay ninguna más. Durante la presentación vamos a considerar lo siguiente. La situación política en Palestina actualmente, la historia de PAL, desafíos a los que se enfrentan los activistas, y soluciones, progreso, éxitos y los planes para el futuro. Y después vamos a hacer preguntas. Bueno, pues algunos de ustedes tal vez han visto este mapa o algo similar. Se muestra la pérdida de la tierra palestina desde el 47 hasta hoy. En el 47, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se fundó la ONU, en especial para responder al horror implícido a la población judía por parte de los nazis. Alrededor de 6 millones de personas, judíos, homosexuales y otras minorías, fueron asesinados por el régimen de Hitler. La recién nacida ONU, con apoyo del Reino Unido, decidió crear un estado en la región conocida como Palestina. En las culturas religiosas, judía, cristiana y musulmana, esta región es muy importante. Había un grupo dentro de la población judía, el cual había prohibido la creación del Estado de Israel muchos años antes de la guerra. Pero fue la combinación de la necesidad de buscar un lugar seguro para los refugiados judíos después del holocausto y la visión sionista de crear un Estado judío en la región de Palestina, lo que llevó a sellar el trato. En el 48, Israel fue fundado. En aquel momento, también se suena a la frase popular que acompañaba el gran plan, era una tierra sin gente para una gente sin tierra. Por supuesto, la población judía había sufrido horrores que nadie puede imaginar y desde luego las víctimas de la guerra merecían un lugar seguro para dejar de vivir bajo ese estado de amenaza constante. Por supuesto, los refugiados necesitaban apoyo. Sí era cierto decir que era una gente sin tierra, pero sin embargo, lo que no es verdad es que Palestina era una tierra sin gente. En realidad, más de 700,000 palestinos fueron desplazados, algunos de ellos matados en gran número de sus casas en esta época, de sus tierras y de sus vidas cuando Israel fue fundado. Los palestinos eran forzados a emigrar a Cisjordania y a Gaza, donde se construyeron campamentos que supuestamente fueron temporales. Muchos de los palestinos esperaban de volver a casa después de una semana o un mes. Pensaron que el desplazamiento sería temporal, pero no era así. Desde el 48, la gente desplazada permanece en los mismos campamentos. Jalison Camp, vamos a ver algunas fotos del campamento ahorita, que cerca de Ramallah fue establecido para acomodar a solamente 500 personas. Hoy en día hay 13,000 personas de tres generaciones viviendo en el mismo espacio. Nunca tuvieron la oportunidad de volver a casa y en este momento es muy posible que nunca vaya a tenerla. Desde entonces, más y más tierra ha sido robado a los palestinos, como se ven en los mapas. En el 67, la Guerra de Seis Días, como se llamaba, terminó con el territorio del norte de la región, los Altos de Golán, y una área central ocupada por Israel. El trozo de tierra hoy en día, nombrado la Franja de Gaza, fue completamente desconectado de Cisjordania y así permanece. El mapa final muestra cómo se ven las divisiones de tierra hoy en día. Y muchas personas, cuando piensan en Cisjordania, tienen la imagen que Cisjordania queda bajo el control de los palestinos. Pero la incursión de las colonizaciones ilegales, las carreteras construidas para facilitar estas, y la presencia militar constante para proteger a las colonizaciones, resulta que los palestinos tienen solamente el control sobre 18% de Cisjordania. Y quiero dejar algo muy claro en este momento, que es muy común para que la gente que hable sobre Palestina en términos como académicos, y decir que es un asunto complicado. O hay mucha historia que tiene que tenerse en cuenta antes de formar una opinión. Muchas personas remiten a las historias religiosas, diciendo que la región era dado por Dios a los israelitas en el Viejo Testamento. Y entonces Israel tiene derecho a reclamar la región. Otros dicen que Palestina como país tal nunca existió, que es una visión o concepto que es muy cuestionable, pero también es un argumento que se oye mucho. Y para mí estas discusiones realmente no tienen nada que ver con la situación real y las experiencias vividas por la gente palestina. No es un argumento académico, ni algo que se puede explicar refiriéndose a textos religiosos. Estamos hablando de gente, personas en la vida real, viviendo hoy mismo quienes fueron desalojados bajo amenaza de violencia de sus casas hace 67 años y todavía no han visto ni una pequeña muestra de justicia. La pareja de la foto son los abuelos del fundador de PAD, el director Ahmad. El abuelo se murió el año pasado a la edad de 83 y la abuela sigue viva. Ellos tuvieron que escapar de su pueblo que se encontraba cerca de donde hoy en día se encuentra el aeropuerto Ben Gurion, el aeropuerto de Tel Aviv. La abuela había dado luz a su hijo, que es el padre de Ahmad, el día antes de que los soldados llegaron al pueblo de al lado. Se enteraron que a los soldados se dirigían hacia ellos y tenían mucho miedo, obviamente. Supieron que tenían que huir, pero con un bebé de solo un día de edad era muy difícil y muy peligroso, obviamente. Sin embargo, la pareja huyó con su bebé y consiguieron sobrevivir, que es más que mucha gente, sí, cumplieron. Desde entonces han tenido que vivir en el campamento, refugiados para siempre en su propio país y sin ningún permiso para volver a su hogar, pues ni siquiera existe ahora el hogar de ellos. Desde el 2003, las autoridades israelíes han estado construyendo el muro. Es un monstruo que tiene como 8 metros de altura, creo, y que recorre más de 500 kilómetros, y cuando haya terminado, aún está bajo construcción, llegará a los 750 kilómetros de longitud. Las autoridades israelíes insisten que el muro es necesario para separar las poblaciones palestina-israelí por la seguridad de sus ciudadanos contra los ataques supuestamente constantes de los palestinos, los cuales son pintados por Israel como terroristas. Pero el cuento realmente no tiene sentido. Primero, la separación solo funciona en una dirección. Los israelíes pueden pasar el muro y moverse con casi toda libertad dentro de Cisjordania, hasta que muchos tienen casa allá. Mientras que los palestinos no tienen posibilidad de cruzar el muro sin permiso, y algunos, muchos de mis colegas, ni siquiera tienen derecho para pedir el permiso para cruzar. Además, más de 600 mil israelíes viven en Cisjordania en colonizaciones ilegales. Desde luego, un muro construido con el fin de proteger una población de los peligros causada por la otra población no puede ser muy útil cuando cientos de miles de personas protegidas queden al otro lado del muro. En realidad, este muro sirve para dos cosas. Uno, para prohibir el movimiento libre de los palestinos mientras se aseguran que a los israelíes no tienen restricciones. Y dos, para robar más tierra todavía de los palestinos. El muro está supuestamente construido según la frontera del 67, que es la frontera oficial entre Israel y Cisjordania. En realidad, han sido construidos dentro de Cisjordania, robando a 10% más de tierra de Palestina de lo que Israel había hecho antes. Bueno, otra narrativa que se oye mucho es el cuento de Hamas y a los palestinos atacando a Israel constantemente. Esas narrativas son utilizadas para justificar la existencia de la ocupación, la existencia del muro y la fuerza usada contra los palestinos de Armentio por parte del ejército israelí. Ahora echaramos un vistazo a los estadísticos. Y estos vienen de un grupo de derechos humanos israelí. Entonces, mirándolos, parece que la retórica israelí sobre los terroristas palestinos no se traduce si tenemos en cuenta los datos. Estos números aquí no incluyen los del Operation Protective Edge, que la guerra contra Gaza en el 2014. Y si consideramos las muertes causadas durante esta época, las cosas se ven todavía peor. Bueno, y lo que quiero decir con estos datos no es disculpar ni justificar violencia por parte de los israelíes ni a los palestinos, pero lo que quiero mostrar es que el discurso que viene por parte de las autoridades israelíes de que sus acciones hacia los palestinos pueden justificarse en nombre de autodefensa simplemente no es evidenciada en los estadísticos. Y sobre todo, las muertes, la mayoría, mayoría han sido dentro de Sisyonía, en el territorio donde el ejército israelí no tiene nada que ver estar ahí. Y después, bueno, ahora voy a explicar en breve sobre algunos de los desafíos que se enfrentan los palestinos todos los días, no solamente en el activismo, pero en la vida. Recuerden la mapa que les mostré al principio y que dije que los palestinos tienen control sobre solamente 18% del Cisrogania. Y eso es porque Sisyonía está dividida en áreas nombradas A, B y C. Área A se refiere a las áreas que caen bajo el control de las autoridades palestinas en su totalidad. Se constituye en general en los centros de las ciudades palestinas como Ramallah, Nablus, Tulcadam. Área B se refiere a las áreas que caen bajo el control militar de Israel y control civil de Palestina. En total, Área B constituye aproximadamente 18% también de toda la tierra. Y finalmente, Área C, teniendo en cuenta que estamos hablando de tierra dentro de Sisyonía, se refiere a las áreas que caen bajo el control de Israel en su totalidad. Y Aries C constituye casi 62% de toda la tierra. Es decir, la mayoría está bajo el control de Israel en su totalidad. Campos de refugiados. Los palestinos tienen la población refugiada más grande en todo el mundo. Son alrededor de 5 millones de refugiados palestinos, viviendo ambos dentro del territorio ocupado y fuera de Palestina. Viajando para los palestinos, dentro de Palestina y fuera es siempre complicado. Y a veces es simplemente imposible de moverse libremente. Hay redes de carreteras que eso me parece, cuando estoy allá, eso es algo que me golfa muchísimo. Que hay redes de carreteras en Sisyonía que sirven a las colonizaciones ilegales y que son reservadas para el uso exclusivo de los israelíes. Y si un palestino va para allá, pues se puede resultar en su muerte. Los palestinos tienen que pasar regularmente por los checkpoints, los puntos de control, que son vigilados por soldados armados. En el mejor de los casos, pasar por un checkpoint puede causar atrasos a los palestinos y en el peor puede resultar en su muerte. Muchos ciudadanos palestinos han sido asesinados en los checkpoints. Y cuando algo ocurre que puede ser interpretado por el Estado de Israel como una amenaza de seguridad, que pasa mucho, las redes de carreteras que los palestinos sí pueden usar y las ciudades palestinas enteras pueden cerrarse. Es como si alguien que viva en Madrid comete un delito y todos los madrileños tienen que tomar el castigo. Bueno, ya hemos hablado sobre el muro y finalmente cómo viajar y moverse, que viajar fuera de Palestina es complicada. Y es la razón por qué soy yo quien está hablando con ustedes hoy en lugar de mis compañeros que deberían estar aquí hablando sobre su propio trabajo. Siempre se necesita conseguir un visado si tienes nacionalidad palestina y los visados son raramente dados. También las autoridades israelíes tienen el control sobre todas las fronteras de Palestina y solamente permite que la gente se mueva entre Jordania y Palestina durante una o dos horas por día. Durante festivos, ambos festivos judeos y festivos musulmanes se cierran las fronteras durante varios días. Las colonizaciones, ya hemos mencionado que actualmente hay más de 200 colonizaciones ilegales en Sistraña poblado por alrededor de 600,000 israelíes. Mientras las colonizaciones son reconocidas, también el muro, así, por la comunidad internacional como ilegales, Israel nunca ha sido castigado por su construcción y continúa construyendo colonias cada año. La presencia militar que hemos mencionado permanece en Sistraña con el fin de proteger estas colonias ilegales. Y, finalmente, los palestinos tienen que vivir bajo amenaza de castigo colectivo. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasó a una de mis colegas. Mi colega, Ahmed, que es el chico con el pelo crespo ahí, que hoy en día es el director de PAL, tenía 10 años cuando su casa fue destruida por las Fuerzas Armadas israelíes. En esta foto, se encuentran Ahmed, su amigo de niñez y dos de sus siete hermanas, permaneciendo de pie encima de lo que fue la casa familiar. En el momento cuando su casa fue destruida, era hogar para tres familias. Todos quedaron sin casa. ¿Y por qué? Porque uno de los tíos de Ahmed había sido encarcelado por las autoridades y había pasado 18 meses en cárcel. Sin estar contento de robar un año y medio de su vida a un hombre, las autoridades israelíes decidieron que a los hermanos, niños, mujeres y abuelos que vivían en la misma casa también merecían ser castigados. Los niños, abuelos, hermanos y mujeres merecían estar sin casa, según la lógica de los soldados. Y no solamente se quedaron sin casa, sino que tampoco tendrían permiso para construir una nueva. Y entre el 67 y 2013, 28 mil hogares palestines han sido destruidos, según el práctico israelí, de castigo colectivo, dejando miles de personas sin casa. Esto es Ahmed hoy en día, sin el pelo crespo, caminando por el campamento, ya le son donde vive. Y aquí el campamento se llama Yellow Zone y como les dije, que aquí viven actualmente más de 3,000 personas como refugiados. Viven en el mismo espacio que era designado en el 48 para proveer espacio temporalmente a 500 personas. Como se ve, las casas tienen tanques para recoger el agua de la lluvia. Estos tanques son necesarios porque el 80% del agua de Sistradánea ha sido dirigido, es decir, robado, para proveer agua a los colonos ilegales israelí. Solamente 20% queda para mantener a la población palestina entera, algunos 1.7 millones de personas. Y muchas veces, a pesar de que las temperaturas pueden llegar a las 40 y pico Celsius, las autoridades israelíes cortan el agua a los pueblos palestinos muy a menudo, dejando a todos, desde bebés hasta ancianos, sin agua potable, con un calor tremendo. Es un ejemplo entre muchos de la forma en que los derechos fundamentales son denegados de los palestinos por medio de la ocupación. Bueno, todo esto es como muy triste, pero teniendo todo en cuenta lo que ya hemos aprendido sobre la vida diaria en Palestina, para las palestinas es lógico que la pregunta que nos hace la gente más que cualquier otra es esta. ¿Que seguramente los palestinos tienen suficientes problemas como para preocuparse por el sufrimiento de animales también? Obviamente es una buena pregunta, pero la respuesta de mis colegas de pronto puede sorprenderles. Esta cotización viene de Ahmed, de nuestro director, que es uno de los fundadores de la organización, y dice que no tenemos que esperar el fin de la ocupación para comenzar a construir la sociedad que queremos para nosotros mismos y las próximas generaciones. Lo que quiere decir esta frase es que la vida sigue en Palestina a pesar de la ocupación. Los palestinos no son definidas por la situación en que se encuentran ellos mismos, y no, como todos nosotros, los palestinos tienen familias, amores, pasatiempos, sueños y aspiraciones para el futuro. Van a comer con amigos, van a disfrutar su tiempo libre con familia. El país tiene escuelas, universidades, museos, tiendas, restaurantes, y claro, como que en cada población del mundo hay palestinos que se preocupan mucho sobre el bienestar animal, y ellos, igual que todos nosotros, activistas que se encuentran aquí hoy, están luchando por los derechos animales con una fuerza igual que la que se lucha por los derechos humanos. Lo que quiero decir es, es cierto decir que la ocupación impacta a cada palestino de una forma u otra en cada día de sus vidas, pero también hay vida en Palestina, la vida normal que el mundo raramente tiene la oportunidad de ver. Y esta, que me encanta, viene de uno de nuestros voluntarios, que es un joven que está en la universidad, en Al-Quds. Dice, como víctimas de opresión deberíamos entender mejor que los demás el impacto que tiene sobre el resto de seres sintientes, nuestro trato hacia ellos. Teniendo esto en cuenta, es lógico que los palestinos, más que la mayoría de otras personas, deberíamos trabajar para proteger a los seres más vulnerables, tanto a los animales como a los humanos. Y para mí, yo creo que esta frase dice todo. Es muy fácil decir que yo no tengo mis propias necesidades cubiertas, entonces, ¿por qué debería preocuparme por el beneficio de los demás? Pero también, eso es la pregunta que nos hacen a nosotros como activistas luchando por los derechos animales, ¿no? ¿Por qué preocuparse por los animales? Los palestinos han tenido experiencias que nadie debería tener que aguantar, entonces, tienen una comprensión de sufrimiento más que nadie, que tiene mucho sentido, entonces, que los palestinos se preocupen en evitar el sufrimiento de los seres más vulnerables que ellos mismos. Y ahora, les voy a contar cómo nació la organización, el Palestinian Animal League. Entre el 2007 y el 2010, los individuos que actualmente forman parte del equipo de PAL estaban trabajando con jóvenes en Cisodania, muy a menudo con jóvenes de los campamentos de refugiados y, como ya les dije, que varios miembros de nuestro equipo también son refugiados. Los trabajadores habían pasado su niñez bajo la ocupación y habían tenido experiencias horribles debido a las Fuerzas Armadas de Israel. Cada persona en Palestina conoce a alguien que ha sido asesinado. Cada persona ha tenido la experiencia de estar humillado en un checkpoint o en su propia casa. Cada persona en Palestina vive bajo amenaza de violencia cada día de su vida. El impacto que este estado de vivir tiene hacia los jóvenes es que empezaban a ver la violencia como solución a sus problemas en vez de ver la violencia como el problema de sus vidas. Sus frustraciones con la situación llevan al sentimiento de ser débil y en torno al sentimiento de debilidad lleva, por último, la violencia entre ellos mismos y dirigido a los animales. Los trabajadores, sin saberlo en este momento, iban a ser la gente que daría luz al movimiento de derechos animales en Palestina algunos años después, nunca pensaron en ese momento que se volverán activistas por los derechos animales, sino querían ayudar a los niños a dirigir sus frustraciones hacia canales positivos para romper ese ciclo de violencia en lo que los jóvenes se encontraban atrapados. Empezaron a enseñar a los niños la compasión hacia los animales y la importancia de protegerlos como forma de mostrar que hay otra forma de responder a la violencia que habían sufrido. transformando la violencia en compasión, este sencillo trabajo sembró la semilla que ha seguido creciendo hasta hoy. Y después de un tiempo, lo que empezó como realmente beneficio secundario de este trabajo, la protección de los animales, se volvió tan importante como el trabajo de ayudar a los niños. Y así seguimos. PAL siempre ha tenido muy, muy claro que los derechos humanos y los derechos animales son parte de una red que no puede ser confrontada sin tener en cuenta los enlaces entre sí. Además, la liberación humana debe llevarse mano a mano con la liberación animal. Teniendo en mente la slide anterior, la verdad es que siempre nos hace gracia cuando la gente nos dice que deberían olvidarse de la ocupación y evitar cualquier mención de la política como parte del trabajo de PAL. Además, a los animales no les importa la religión, la guerra ni la política. Deberían trabajar para los animales sin dar ninguna importancia a los asuntos humanos. Mi frase favorita, de las que más oímos, es olvídense de la ocupación. Están diciendo eso a los palestinos. Olvídense de la ocupación. Simplemente hay que elevarse por encima. Si fuera tan sencillo, ¿no? Me imagino que ya que ustedes han escuchado todo lo que les he contado, están viendo muy claro que es simplemente imposible que los palestinos olviden a la ocupación porque la sombra del brutal régimen toca todo. Ahora vamos a considerar cómo el activismo está afectado por las situaciones tanto política como práctica. La lista aquí muestra, estoy perdida, algunos de los desafíos que nos enfrentamos en nuestro trabajo en Palestina. Y quiero decir, cuando yo digo nuestro trabajo, el trabajo a que me estoy refiriendo es hecho en gran parte por mis colegios palestinos. Yo me considero como aliada de PAL, pero el duro trabajo de verdad se hace al equipo en Palestina. Vamos a considerar tres casos concretos, empezando con nuestro trabajo con burros y caballos en Sichuanía. Actualmente los burros y los caballos son usados como trabajadores en Palestina. Algunos se encuentran en buen estado de salud y algunos otros no. Como organización de derechos animales, preferimos que la gente no use los animales así, pero como la única organización enfocada en protección animal en la región, sentimos que tenemos la responsabilidad de hacer más que simplemente decir a la gente que no puedan hacerlo. Queremos llegar al día en que los burros y caballos no sean usados como herramientas para el beneficio humano, pero hasta que esta visión sea posible, que no es ahora, queremos mejorar la vida para todos los animales que podemos. Así que el año pasado empecemos a trabajar con tres comunidades que utilizan burros y caballos en sus trabajos. Una región de granjeros, una comunidad beduina y una escuela donde usan a los caballos para dar paseos al público. Primero voy a explicar algunos de los obstáculos que encontramos. Primero que la comunidad beduina que está colaborando con PAL está formada por palestinos que trabajan en una área que está controlada en su totalidad por las autoridades israelíes. Entonces están en área C. Además, no sé si conocen, pero las comunidades beduinas son muy vulnerables, más de todo, porque nunca tuvieron como un espacio concreto porque siempre se mueven. Entonces ellos ahora están muy, muy, muy bajo de opresión de Israel. La situación presenta de trabajar así presenta implicaciones en términos de seguridad en voz personal para los trabajadores y profesional como donde se trabaja. Estos incluyen que las autoridades no quieren que la gente trabaje ahí, entonces no les dejan construir ninguna estructura permanente para dar sombra a los animales, por ejemplo, ni a las personas, ni construir sitio permanente donde se pueden dar agua a los burros. Además, la gente con la que estamos trabajando creen que los burros son muy fuertes y entonces piensan, pensaban que no hay problema en que ellos quedan parados bajo el sol todo el día ni en que estos pasan varias horas sin agua, sin comida. Usaban prácticas tradicionales que muchas veces no son efectivos para curar las enfermedades y nunca los llevan al veterinario porque no tienen el conocimiento adecuado para identificar cuando el animal se encuentra mal. La presencia militar limita el exceso a la comunidad de Túcara donde nosotros trabajamos con los extranjeros. A menudo es demasiado peligroso para el equipo moverse por esta área y entonces era muy común empezar a trabajar y después vernos obligados a dejarlo de nuevo durante varias semanas o más. El apoyo para los animales en esta región es dado en parte por parte de organizaciones israelis. Esto puede resultar complicado para los palestinos ya que tendrán que elegir entre seguir el movimiento BDS o colaborar con tales organizaciones para recibir ayuda para los animales que la necesitan. Pero a pesar de los obstáculos hemos alcanzado muchos propósitos y en el proyecto seguimos trabajando actualmente. Después de empezar trabajando en el año pasado en las tres comunidades hemos visto varios cambios buenos dentro de los cuales ningún burro de la comunidad beduina tiene equipos de hierro ya que si no de tala que es más cómodo antes estamos viendo muchísimas heridas por las narices porque estaban usando no sé qué es la palabra en castellano pero estos eran hechos en hierro y están sangrando ahí. Ya lo han cambiado todo Además la comunidad ha aprendido que los remedios tradicionales no son adecuados y en vez de mejorar las condiciones de los animales puede hacer más daño. Ahora cuando hay algún problema con uno de los animales el primer punto de contacto es nuestro equipo veterinario. Así que las enfermedades de los animales son tratados rápidamente y con el bienestar animal como prioridad. Uno más de los éxitos que hemos apreciado fue la creación de una cooperativa de trabajadores en la comunidad granjera. Fue una iniciativa impulsada por los mismos granjeros cuando reconocieron que uno de los problemas más comunes que se encontraban era la falta de fondos de pagar veterinarios de comprar comida de buena calidad y proveer todas las necesidades para asegurar el bienestar animal. Bueno, pues eso es porque uno se hace una cooperativa en todas formas, ¿no? Supieron que si ellos trabajan juntos en vez de independientemente pueden reunir los fondos en conjunto para comprar lo necesario. Con la cooperativa están planteando varios talleres para ampliar los conocimientos igual que comprar la comida entre todos, dar vacunas a todos los animales a menudo y compartir habilidades dentro del grupo. Y lo bueno de esa iniciativa es que surgió de la misma comunidad y de ese modo tiene la gran oportunidad de ser sostenible en largo plazo sin tener que tener como pala ahí encima. Bueno, los perros. En Palestina los perros callejeros son una de las poblaciones de animales más visibles, pero desafortunadamente también son los que más sufren bajo mano de las personas. La ciudad en general no tiene conocimiento sobre perros y su comportamiento natural. Además, en el Islam hay un dicho que para nosotros no tiene mucho sentido, que los perros son sucios y que no pueden entrar a la casa porque si entran no permiten pasar a los ángeles. A pesar de que el Corán realmente no dice que los perros sean sucios, la verdad es que el Corán dice que si un perro come de tu propio plato hay que lavarlo bien. Pues yo lo hago con mis perros en mi casa, que eso no es nada. La gente sí tiene miedo de los perros y debido a sus creencias hay pocas oportunidades para que interactúen con perros y demostrarles que esas percepciones no son válidas. Entonces es como un ciclo de los problemas. La realidad para los perros callejeros que son muy perseguidos tanto por las autoridades como por la población general. Muchas de las autoridades echan veneno para matar a los perros, lo cual resulta una muerte horrorosa o si no muerte, un sufrimiento terrible que puede desembocar en enfermedades o heridas por vida. Obviamente el veneno tampoco hace diferencias entre perros, gatos, animales silvestres y humanos. Resulta que los daños de esta práctica van mucho más allá que solamente los perros. Si no usan veneno, puede ser que las autoridades usen armas que muchas veces no matan, pero dejan los perros con heridas serias, pueden seguir vivos, eso sí, pero heridos. Pero también pueden tardar mucho en morir, sufriendo todo el tiempo. Y cuando empezábamos el proyecto para parar la matanza de los perros callejeros, nadie creó que una solución humana fuera posible. Las autoridades nos contaban que sería imposible de traer los medicamentos necesarios a Palestina por culpa de las restricciones sobre la importación palestina forzada por las autoridades israelis. Además, solo había una persona en Sisolania con los conocimientos para la esterilización de los perros porque no es una práctica popular en la región. Fortunadamente para nosotros, la única persona con estas habilidades, Dr. Belal, tenía muchas ganas de formar parte del proyecto y en su papel de profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Al-Najá, también Dr. Belal podía introducir al proyecto a sus estudiantes y se pudo contar con el apoyo de la institución. Este fue nuestro primer socio en el proyecto. Aunque también tuvimos que enfrentarnos a varios problemas que amenazaron comparar el proyecto antes de que pudimos empezar. Primero, el proyecto se estableció en la ciudad de Tukrem, en la misma comunidad donde quedan los granjeros, esta comunidad. Se encuentra en el norte de Sisolania, justo al lado del murro de separación, y la presencia militar es constante y muy a menudo muy peligroso para los palestinos en la ciudad. Así, cuando empezamos el proyecto y nuestro equipo estaba estudiando el census de los perros y más tarde atrapándolos que por necesidad tuve que hacerse por la noche, el ejército muchas veces amenazaba a los voluntarios porque contando perros es un problema de seguridad por Israel, no sé por qué. y nuestros voluntarios tuvieron que abandonar la actividad varias veces para evitar violencia por parte de los soldados. Cuando llegó el momento de comprar los equipos necesarios como jaulas para atrapar a los perros, sabíamos que no encontraríamos lo que necesitábamos. Esa es la frase que estaba diciendo antes que... Uy, ustedes tienen algunas palabras muy largas. Así se organizamos todo para que los equipos se mandaran desde Estados Unidos y Inglaterra. Costoso, pero debería haber sido más o menos sencillo, nada de otro mundo. Tres meses después, el equipo continuaba esperando la entrega de las jaulas y los demás equipos para empezar el proyecto. Todo había sido detenido por las autoridades de Israel y sin ninguna explicación ellos intentaron destruir las jaulas pero finalmente después de tres meses de espera nos entregaron los equipos. Una de las condiciones sobre la entrega de las jaulas era que teníamos que pagar alrededor de dos mil euros adicionales. Ya habíamos pagado todo el enviado y todo, además de todos los gastos que ya habíamos pagado. Cuando discutíamos las condiciones, argumentaban que teníamos que pagar por los tres meses de almacenamiento que jamás pedimos ni tampoco queríamos y todos los gastos asociados, incluyendo, que me parece ridículo, el sueldo de la Guardia de Seguridad del lugar donde estaban reteniendo nuestros equipos. cuando denunciamos la forma de tratarnos a la empresa que se encargaba del transporte que FedEx, muchas gracias, nos dijeron así son las cosas. Todos los gastos eran legítimos y además decían como si esto fuera hacernos sentir mejor que solamente 10% de la mercancía está sometida a control así. Entonces entendimos y de hecho lo tenemos confirmado por escrito que el 90% de la mercancía llega sin problema a su destino y sin que los destinarios tengan que pagar una fortuna en la entrega. Curioso que todas nuestras mercancías que llegaron desde países distintos en fechas distintas pues en parte de ese 10% que es sometido a control. Curioso también que la empresa FedEx está de acuerdo con que algunos de sus clientes tenga que pagar estos impuestos ridículos sin presentar quejas contra las autoridades y curioso que la mercancía condestino a Palestina pues en la que tardó meses en llegar. Finalmente uno de nuestros voluntarios fue invitado para asistir a un entrenamiento en Inglaterra para especializarse sobre programas de serialización de los perros. Pensaba que me cayó algo. El plan era que a su regreso el estudiante el estudiante compartiese lo que había aprendido con sus colegios de la universidad para mejorar el programa. Pero su visado fue denegada y el consulado no proporcionó ninguna razón cerca de esa decisión. Obviamente tuvimos que pagar la visa pero eso ya se perdió. bueno así que tuvimos que organizar todo para que un asesor viajase a Jordania para que un grupo de estudiantes pudiese viajar hasta ahí y hacer el entrenamiento. Fue mucho más costoso y demasiado complicado que hacerlo de otra forma pero le estamos muy agradecidos al Dogs Trust que es un ONG en Inglaterra que por fin pagó los costos si no lo hubiesen hecho hubiese sido imposible de realizar ese entrenamiento que era súper importante para el programa. Pero bueno a pesar de todo a pesar de los obstáculos y los intentos de detener nuestras actividades por parte de las autoridades el proyecto se inauguró en marzo este año actualmente hemos tratado casi 200 perros callejeros en nuestra facultad en Tulcaram él fue él fue el primero se llama Latif que significa como tranquilo en árabe y es súper lindo además más de 32 estudiantes de veterinaria han recibido el entrenamiento sobre hacer las esterilizaciones de los perros así que los jóvenes van a ser la primera generación de veterinarios palestinos con esas habilidades y van a llevar su conocimiento a la ciudad finalmente después de ver el éxito del programa piloto hay varios municipios que quieren trabajar con nosotros y dejar de matar a los perros actualmente Ramallah Jericho y Bethlehem han parado el control letal de los animales y esperemos introducir el programa de ser realización en estas ciudades en los siguientes siguientes años finalmente quiero hablar un poco sobre el trabajo educativo que ha sido parte de pal desde el desde el principio y que sigue siendo una parte fundamental en nuestras actividades como todo lo que nuestro equipo intenta en palestina desafortunadamente la educación humanitaria y ambiental también es algo que ha sido tocado por la ocupación y política de la región por ejemplo yo sé no sé si algunos de ustedes van pero en Madrid el 5 el sábado va a haber una manifestación grande en las calles y yo me voy pero ahí en Palestina estas cosas como tan sencillas que nosotros pues nosotros van y sí algunas veces hay problemas pero allá es simplemente imposible que concentraciones y esa esa contestación viene a ver a ver a ver esa contestación viene de otro grupo de derechos humanos israelí concentraciones y manifestaciones en los territorios se consideran como asembleas ilegales y el ejército y la policía los tratan como una amenaza la mayoría se dispersan por las fuerzas de seguridad que utilizan la violencia y eso puede ser muerte eso puede ser alguien puede terminar en el cárcel entonces es muy difícil para los palestinos para reunirse de hacer cualquier cosa que se ve como política ni nada eso restringe en esa capacidad de llevar a cabo inventos públicos incluyendo si pueden creer caminatas en la naturaleza eso sí son muy peligrosos porque no podemos reunir tantos jóvenes en un sitio porque estamos poniéndolos en peligro para ir a caminar en las montañas y talleres en espacios públicos ellos solo pueden llevarse a cabo de manera segura en el área A entonces tenemos como un pedacito de espacio dentro de las ciudades que ni siquiera es un espacio adecuado para hacer estas actividades como ya hemos dicho que los palestinos necesitan visado de viajar por la mayoría de los países del mundo el proceso es complicado costoso y largo y eso restringe el acceso a las plataformas internacionales y como dije antes eso es porque soy yo aquí hoy y no mis colegas que realmente debería ser aquí y finalmente lo que yo veo mucho porque pues creo porque si yo tengo que representar la organización sin tener mis colegas al lado que como los estereotipos raciales la gente que está abiertamente racista hablando a mí sobre pal siempre me pongo como incrédula que siempre oigo la forma que ellos ellos diciendo que los musulmanes que los palestinos que los árabes que no sé qué que tratan a los animales es terrible entonces también tiene eso para superar como esos estereotipos antes de hacer ningún trabajo pero a pesar de las restricciones yo creo personalmente yo creo que el trabajo de pal en este campo el campo educativo es lo más exitoso de todo algunos de ustedes quizás habrían oído de Surfer que es la primera cafetería vegana en palestina abrió sus puertas el 10 de octubre ahorita en el campus de la universidad de Alkut en Jerusalén y yo estuve ahí yo comí mucho era delicioso la iniciativa de Surfer creció desde Pals Youth for Change programa que los jóvenes para el cambio y fue la idea de un grupo de mujeres jóvenes de solamente 14 años de edad que son ellas allá el programa Youth for Change trabaja para entrenar a un grupo de estudiantes universitarios en habilidades como democracia liderazgo y gestión de proyectos los estudiantes después van a trabajar con un grupo de estudiantes escolares para facilitar el desarrollo de proyectos ambientales o proyectos enfocados en el bienestar animal o derechos animales los proyectos son llevados a cabo en su totalidad por los propios niños y los estudiantes universitarios solamente tienen un papel de apoyo y en este presente año hemos trabajado con más de 15 estudiantes mayores 500 niños y llevado 18 proyectos a cinco ciudades en palestina y la cafetería fue uno de estos proyectos el término voy a mostrar un video ahorita y youth for change va creciendo cada año estamos pues todos emocionados por ver las ideas increíbles que los niños tendrán que tendrán el año que viene y finalmente nuestras relaciones internacionales son cada vez mejores la solidaridad internacional es otra parte de pal que tiene muchísima importancia yo estoy muy orgullosa de tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy sobre pal y estamos muy agradecidos con todas las personas que han asistido que nos han ayudado para organizar todo este año hemos y no solamente yo pero hemos como equipo tenido oportunidad de dar presentaciones en varios países Italia Francia Polonia Suiza Luxemburgo Inglaterra Estados Unidos y ahora estamos aquí por la primera vez y realmente es algo increíble para nosotros saber que tenemos apoyo por todo el mundo y para terminar voy a poner el video al fin pero al terminar lo que esperamos de esta presentación era dar una visión de Palestina su gente y sus animales que no se ve muy a menudo si es cierto decir que la ocupación toca a todo y que la guerra contra los palestinos impuesta por Israel es lo que se lo que niega a los palestinos los derechos más básicos la ocupación sigue siendo la razón que tantas personas hayan sido matados o heridos por el ejército israelí sigue siendo la razón que tantos palestinos hayan perdido su libertad y estén ahora mientras estamos hablando ahora enfrentándose a años de prisión muchas veces sin saber por qué están ahí no queremos pasar por alto los problemas a los que los palestinos tienen que afrontar a diario pero si queremos darles a ustedes otra visión acerca de lo que la gente está haciendo a pesar de la ocupación personalmente cuando yo supe que pal existía cuando me encontré con el equipo por la primera vez en una conferencia en el 2013 no podía creer lo que estaban haciendo por los animales cuando tenían tantos problemas en su propia vida pero aprendí muy muy rápido que mis compañeros nunca jamás abandonaron su lucha por la justicia a la libertad ni solo con respecto a la gente sino también así a los seres todos los seres vivientes en palestina y por eso estoy muy orgullosa de tener la oportunidad de trabajar con ellos con gente tan inspiradora y ojalá que también les entren ganas de unirse a nosotros mientras seguimos trabajando hasta la libertad total muchas gracias por escuchar antes de las preguntas quiero mostrar el video eso fue el primer día de surfar de surfar a la libertad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video